Vamos a un evento de Quindío con Iván Céspedes, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10. Bien, Iván. No va a saltar, nada de sentarse. Solo corre con ganitas a la cuenta de 3, mi amigo. Listo, ok, vale. Preparado. 1, 2, 3, Iván, vamos. Vale. Súlidas, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17,18, 18,19, 19,20. Sí. Ok. Bien. Eso. Eso es, Iván. Muy bien. ¿Listo? ¡Muy bien, Iván! que delancio que saludadita Iván como vamos aniquiado pero contento muy bien Iván lo hizo muy bien gracias oh que hermosura no acerqué no 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.